Siempre me ha tocado estar pasando y que sea secretaria pedirle alguna hoja porque me ha mandado a la profesora y tal y que me pare una profe. Te necesito a la hora del patio para que hay una mujer que no entiende muy bien cómo está yendo, la actitud que tiene, entonces pues a mí me toca hacer como de traductora a la madre que confía en mí en que yo le explique bien las notas de su hijo porque ella cuando ve la carta, digamos la nota, ya no entiende qué es eso. A veces he tenido hasta al niño o a la niña al lado mío con la madre al lado, con la profe al lado y yo viendo la cara de asustado que tenía el niño porque sabía lo que había hecho, sabía que iba fatal en matemáticas, en catalano, en castellano, lo que sea y tener que decirle pues es como que intentaba como decírselo pero de manera como un poquito tranquila. El chico va mal, pero yo no quería decirle eso porque yo sé que cuando llegas a casa y tú vas mal hay bronca siempre, pues entonces me tocaba como un poquito calmar un poco la situación. La profe me estaba diciendo dile que se porta fatal y yo bueno es que habla un poquito en clase, yo lo digo bien las cosas, se lo explico bien a la madre para que no llegue a casa el niño y mañana ya venga a decirme por qué le has dicho esto a mi madre. Sí, pero bueno. Ara la meva companya no viu amb mi en el mateix bloc, pero abans sí. Aleshores quan ens donaven les notes el seu pare em deia diga'm què posa aquí. I ella sabia que jo i la seva filla érem amigues i em deia però diga'm què posa aquí, no digues que està bé, només per cobrir la teva amiga. I estava la teva amiga fent senyes que tu no diguis el que posa allà i tu has d'escollir entre dir-li al seu pare què posa allà o salvar-li d'una situació destrastosa. O de vegades quan ets tu mateixa. Quan ets tu mateixa és com dir he fet això, m'han dit que et digui que he fet això. I tens la possibilitat de no dir-ho però saps que és millor dir-ho. I u deus. Quan jo va amb mi mare, la profe se fiava un poquit de mi i em deia, bueno, tu di-li a tu mare com va. I jo li deia a mi mare, a vegades, potser, mentiu un poquit, sempre em deia, Sheima sempre està parlant en classe, no presta atenció. I doncs em deia a mi mare, bueno, hable un poquit, però no molt, eh. I amb mis hermanas sí que he sigut sincera, al 100%. Pues yo ahí, como son mis hermanas, y yo quiero que ellas estudien y se lo saquen todo bien con notazas, pues les digo, mira, mamá, la nada habla, hace esto, 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 soy sincera 100% con mi madre. ¡Gracias!